Y ahora tenemos, dijimos que es Dulce María, que seguro si es Dulce María, ni siquiera. Ahí está con ese look, que fue de Premios Juventud, si no me equivoco. Sí, bueno, es de Mios Tu. Tu. Univision. Y aquí dice Pre-Ju. Sí, son premios juventud. Sí, ahora podría ser de aquí, estoy convencida. Descubriendo las pintas. Pues ahí está Dulce, con su tutú, que sí, ella maneja como esa onda de repente, ¿no? ¿El tutú? Sí, la he visto en varias ocasiones con ese look. Y bueno, amigos, ¿a qué vamos? ¡Más pasada!